¿Qué tal amigos? Pues ya estamos aquí listos para irnos a chacharear. Vamos a ir al Tenguis de la Raza y vamos a ver si encontramos algún carrito, algo de lámina que pudiéramos restaurar. Así que acompáñenos, está haciendo muchísimo calor. Esperemos que nos vaya bien. Y aquí podemos ver el metro de la Ciudad de México, tan famoso en todo el mundo. Y ya llegamos, vamos a ver qué encontramos. Pues este mercado se encuentra ubicado en la estación del metro La Raza, de ahí su nombre. También coincide con la estación del metrobús de La Raza. Como podemos ver, pues hay muchísima gente, bastante expuestos. Vamos a ver qué es lo que nos encontramos en este tianguis. Hay bastante gente, pero no se ve ninguna chachara cada día. Hay que seguir caminando, a ver si encontramos lo que buscamos. Es pura ropa. Es pura ropa. La verdad es que ahí sí hay ropa muy barata, desde 5 pesos, 10 pesos, 15 pesos. En cada mesa hay un tipo de ropa con diferentes precios. Dicen que todo es derecho, que ahí hay muchas chacharas pasando las vías. Así que vamos para allá. Mientras estamos en este tianguis, la verdad es que no nos da miedo, nos sentimos tranquilos. No se ve inseguro y eso nos da gusto. Buenas tardes. ¿Cuál es la camionetita? ¿Me sientas? ¿Y este? ¿Es el pasino donde están las chacharas? Las vías, ¿dónde están? Las vías, las vías, ¿están aquí? Mira, donde yo más o menos, vete aquí a la esquina Pues ya terminamos hasta el final del tianguis Y esta es la mayor cháchara que pueda haber Herramientas, comida, cháchara por este lado, pero es todo ¿Dónde están los puestos de cháchara? Bueno, aquí casi no hay, ¿no? ¿Dónde están? ¿Están de aquel lado? Y para la sed, pues nada mejor que un agua de frutas Vamos a ver qué tal está, pero se ven buenas Como que ya se hambre, así que vamos a desayunar Veamos qué tenemos por aquí Estos tacos se acostumbran comer con esta salsa de tomate y chile Cebolla y cilantro Pero nos llevamos una gran sorpresa Dale, cariño Gracias Pues así son los tacos de canasta Es una tortilla Y adentro lleva chicharrón de puerco Y le pusimos salsita Vamos a ver qué tal están los tacos Estos tacos son típicos de aquí de la Ciudad de México Son comida rápida Y son económicos Pues los mejores tacos de canasta están aquí en la Ciudad de México Vamos a comer uno de chicharrón a ver Muy bueno Dicen que de este lado hay chachara Pasando el puente Pero sí se ve poca Y que ya están levantando porque ya es tarde Supongo que es bien temprano venir aquí a este lado De este otro lado pues ahí este La verdad es que sí es el tianguis grandísimo Vean hasta allá Hasta allá está Una gasolinería Y hasta allá abarca el tianguis Y entre calles La verdad es que sí está muy grande Pero no hay nada de lo que nosotros buscamos Pero vamos a seguir dando Pues aquí están las vías Que tanto nos habían dicho Hay computadora Hay mochilas Y de comer hay de todo Por ejemplo aquí hay Chicos tacos de cabeza de res Zapatos y más zapatos También hay de tomar Lo que gusten Cerveza, napinita colada Algo que nos está llamando la atención Es que hay muchísimo ambiente aquí en este tianguis Te la pasas muy bien Escuchando música Viendo muchísima variedad Vale la pena Darte una vuelta Mira todo lo que encontramos ¡Gracias! 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 ¡Uy me hace un taquito de lister con gesso y gesso guajardo! sal, sal y limoncito vamos a ver que tal la de los tacos estaba bien picosa la de los tacos de canasta estaba picosísima yo dije Annie y nos los comimos porque estaban muy picosos por eso estamos comiendo vamos a descubrir este taco que viene con queso es tortilla de harina y este ella lo pidió sin queso y es tortilla de maíz de hecho este plato es más grande está peleando con el taco está bien largo ¿qué te pareció este cariño? pues está muy grande está muy bonito y hay muchas cosas menos chachara sí, la verdad es que no hay chachara ¿qué les parecen estos llaveritos? están bien curiosos bueno, aquí está ya vamos a comprarlo yo digo más gracias 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 ¡Hasta bien! ¡Hasta luego! ¿Besos? Sí. Sí son besos. ¿Qué vale el de Playmobil? 500 la vi así en el parque. 200 se lo voy a dar. Es acabado aquí con el mato digitalizado. Son las tres piezas. 100 de la marinera, 5 pesos. 100 de la marinera, 5 pesos. Como pueden ver, pues esto ya lo encontramos aquí al final del tianguis. Si tienen Playmobil. Tienen muñecos de acción. La mayoría es usado y está a buen precio. Tienen bastante Hot Wheels, pero son muy contados. O los puestos. Así que, pues si van a encontrar. Pues estos ya son los últimos puestos fuera del tianguis. La verdad es que no sabíamos que no había cháchara o pierros. Y esto es lo último que encontramos. Ahí todavía algo de cháchara, de juguete. Si ustedes desean, pues la verdad es que es un ambiente muy familiar. Y muy, muy recomendado si es lo que ustedes buscan. Pues ya terminamos el recorrido de este tianguis de la raza. La verdad es que es muy, muy grande. Alrededor de 4 kilómetros caminamos. Y pues encontramos muchas cosas. Ropa, zapatos, comida. La verdad es que ropa nueva, ropa usada, ropa nacional, ropa americana. Así que si ustedes quieren darse una vuelta, pues es muy recomendable. Pero en cuestión de chácharas, de cosas oxidadas, no van a encontrar nada. Tampoco van a encontrar juguete. Así que tengan sus precauciones. Nos vamos con las manos vacías, pero muy contentos. También se comen muy rico. Y pues la verdad nos pasamos un rato muy agradable. A pesar de que hace mucho calor. Así que venganse prevenidos. Y pues aquí los dejamos. Aquí dejamos el video. Y hasta la próxima.